Bienvenidos a mi desastre Hola, ¿cómo están? Soy Victoria Esto es muy raro estar hablando así de lejos a la cámara, pero bueno Me dedico a hacer videos de maquillaje más que nada Y en este video vamos a ordenar Mi desastre Esperen que les muestro más de cerca ahora Este es mi armario Y no sé en qué momento llegó a este punto Esto no fue así siempre Hace unos meses estaba bien de hecho Pero la verdad no sé qué pasó, en algún momento llegó a estar como está Tendría que haberlo ordenado antes, sí Pero también quería grabar esto con ustedes Y bueno, se fue poniendo cada vez peor Y ya no da para más, así que He aquí este video de ordenando mi armario La verdad no tengo muchas ganas Pero bueno, hay que hacerlo de una vez por todas Así que acompáñenme Se supone que las partes que más uso son estas dos Que ahí tengo remeras Entre comillas, porque no sé qué hay ahí en este momento Hay pantalones Ahí abajo hay pijamas Ahí arriba hay suéteres Que ya no los uso porque bueno, ahora hace calor Ahí arriba no sé qué hay exactamente O sea, hay una bata Y las cosas de abrigo De accesorios de abrigo Ahí está todo lo que está colgado Acá hay camperas Acá pantalones también Y en la parte de abajo Y en la parte de abajo Zapatos Mi idea es tirar todo sobre la cama Y hacer el método Marie Kondo De ver qué nos da felicidad Así que voy a sacar todo esto de acá Ya saqué todo lo que estaba en el armario Miren Todos los zapatos ahí Qué horror No sabía que tenía tanta ropa Y sé que hay personas que tienen mucho más Así que no les deseo esto a ellas Ya está el armario vacío Dejé nomás los cinturones ahí Porque cuánto voy a ordenar los cinturones Y es estas bolsitas ahí Y ahora voy a volver a guardar todo esto Este lo usé el otro día en un evento de Nivea Este es el único que tengo tiro alto Como de cuerina No sé No me convence Porque me queda muy justo Pero es el único que tengo así De tiro alto Tocado Como que No sé Me lo voy a guardar Y también tengo este pantalón Lo voy a guardar en esta percha Es un pantalón negro Con rayitas verticales blancas No sé Es tipo de moza Pero bueno Ya fue Y además tengo otros pantalones Que voy a colocar acá Pero acá están Este blanco Que era de la temporada pasada Que compré en Avellaneda Y también este verdecito Que también lo voy a colocar por acá Está medio arrugado Pero bueno Después de última lo plancho Esto ya estaría Aquí comenzó Lo voy a guardar Voy guardando todas las perchas Que no usen Porque ya haya cambiado las perchas Por otras nuevas Las perchas son horrendas Ya lo sé Me gustaría comprarme esas Que son afelpaditas Pero bueno Algún día lo haré Vamos con esta remerita de acá Que está muy linda Muy delicada Así que esta se queda Obvio Vamos acá con Uy Esta percha pesa Vamos a cambiar un poco Porque me parece que se va a romper En cualquier momento No Estaba re abollada Acá tengo este vestidito azul Que me parece Que ya es hora de darlo Está viejito O sea A mí ya no me gusta tanto el azul Así que creo que llegó el momento Acá voy a hacer una pila de ropa Para dar Después tenemos Por acá Este es el forro Del otro vestido de ahí Este es un enterito blanco Que es Lo amo Así que no se va Este es un vestido amarillo Que por ahora lo dejo Es de mi mamá Era de mi mamá Y esta percha Ya no sé cómo hacer No Me parece que ya Ya quedó así Este es el vestido que le decía Que estaba el forro ahí adentro Que lo voy a guardar Obviamente Me hace colar a Taylor Obvio Porque ella usó uno así De este estilo En la época red Así que Me lo guardo No sé cuándo lo vaya a usar Pero algún día Por acá ¿Qué tenemos? Un vestido negro básico Re simple ¿Qué me lo guardo? Este de acá Era un vestido de mi mamá Está medio manchado O sea Y roto Capaz lo vaya a arreglar Que sé yo Me gustó siempre No sé No lo usaría en ningún lado Pero vaya aún a saber Capaz ir arreglándolo Queda lindo Capaz algún día lo vaya a usar Ahora que estoy a full Con la máquina de coser Va a quedar bien Vamos a tener que cambiar De percha Para estos vestidos Pero acá Porque acá tengo uno negro Que es un lindo vestido negro Tiene como unas Ni idea Unos abanicos Abotonado Este me encanta Es muy lindo Así que obviamente me lo guardo Y después está este de acá Que también era de mi mamá Quisiera arreglarlo Porque no sé Siento que No me gusta Que tenga acá el logo De la marca No sé No me convenció nunca Cayo hueso Por acá tenemos el vestido Que compré en el video anterior En Avellaneda Y por acá tenemos Este enterito Hecho por mí Este me gusta mucho Así que Obviamente lo voy a guardar Además es hecho por mí Vamos a poner acá Estas prendas Estas dos prendas Y al armario Y al armario Por acá tenemos Un buzo Y un pantalón Que me queda gigante El buzo El pantalón más o menos Que queda bien Tiene bolsillos Eso es bueno Pero no sé Nunca lo usé Tengo que ver Que hacer con esto Si no lo uso Para el próximo video De limpieza de armario Se va Esta de acá también La voy a guardar Es más que nada Invernal Pero bueno Para el invierno Supongo que la voy a usar Lo mismo que esta También me la quedo Porque siempre viene Viene una camisa negra Ay mi vestido Este lo amo Así que también Se queda obvio Igual tendría que ver Dónde ponerlo Porque es para ponerlo Con otra percha A ver Después tenemos El blazer Que también compré Hace poquito En Avellaneda Este me lo guardo Pero de lugar La percha O sea La de ahí vuelta Porque siempre trato De que las perchas Estén todas apuntando En la misma dirección Estas van acá Yo trato de organizarlo así O sea Musculosas Remeras Divianitas Finitas O sea Lo más Clarito acá Después más acá Va a haber Remeras Camisas Más acá Blazer Bueno tengo uno solo Y después vestidos Y bueno esto Que nunca lo use Esta remera Es muy linda Es de Forever 21 Y la verdad No me gusta el color Pero es muy linda Y no la puedo dejar Ir tan fácilmente No sé Me la voy a quedar Por ahora Esta me encanta Es re linda Remera Tuve mis momentos Muy lindos con ella Esta de acá La amo Con esta me recibí Así que me la guardo Por toda la eternidad Este de acá Es un kimono Que es muy lindo Lo hice yo Sí Esto lo hice yo Es muy fino Muy delicado Así que bueno Obviamente Me lo guardo Que no voy a dar esto Ni un pedo Después tenemos Esta camisa de acá Que también la voy a guardar Porque nunca viene mal Una camisita blanca Esto acá son Dos remeritas Dos musculosas Esta acá es más bien Casual No sé Lo usaría para salir Con amigas algún día Esta es más de noche Pero me las guardo las dos Obvio Una remerita blanca Que nunca viene mal Esta camisita También que me encanta Después acá tenemos Saquitos Que me falta uno En realidad Pero bueno Creo que debe estar Por algún lugar de ahí Son dos saquitos rosas Y después está el amarillo Que está dando vueltas Por ahí Esto me lo guardo Obviamente Y los voy a guardar Por acá Por acá tenemos un vestido Que lo usé En la Navidad de Enero pasado Era de mi hermana Y lo voy a guardar Pero esperen que no tiene percho Acá hay una percha Este conjuntito Bueno No es un conjuntito Pero es como Están en combinación Era la remera Que usé para el evento De SKM Y el saquito Que en realidad Antes era una remera Que estaba todo esto unido Pero después lo separé Así que muy lindo Lo voy a dejar Por acá atrás Como mis outfits de fiesta Que tengo no sé Y por acá Esperen Yo tenía una percha Ni idea dónde está A ver si está por acá Bueno la verdad Desconozco dónde está Por ahora lo voy a guardar acá Pero sé que va a aparecer En algún lugar Me debe estar Y voy a pasar ahora Al tema shorts Que estos irían por acá Este es un short básico De jean Me quedó un poquito corto No sé qué hacer con eso Porque no lo estoy usando Justamente por eso Pero igual lo voy a guardar Porque es súper tiro alto Lo mismo con esta pollera de jean Siento que me queda medio chica La voy a guardar todavía Esta calza Esta me la mandaron Para colaborar con una marca Y no sé Yo no me voy a usar esta calza Pero no sé Nunca viene mal Tener una calza En un color muy específico La voy a guardar Pero capaz más atrás Cosa de que no esté ahí la vista Después tenemos este pantalón Es bastante ancho No soy de usarlo muy seguido Pero esperen Quiero probar con ustedes Un truquito para almacenar jeans Y es doblar una vez hacia arriba Después otra vez Y ya está Así que vamos a probar eso No sé si suponía que quedara así No, para nada No me gusta esta forma Voy a guardarlo como siempre hago yo Que es así Así Dejo de este lado Apertura Después lo doblo en dos Y así de nuevo en dos Y de esta forma me queda el jean Va esta parte para arriba Y listo Problema resuelto Después este Ah, es un jogging Que lo tengo que terminar de coser Pero es un jogging que hice yo Está bastante anchito El de elástico Pero bueno Era el primer jogging Con elástico que le puse De hecho de un lado Creo que no entra bien la mano Sí, de este no entra bien Pero bueno Ya fue Porque me quedó Como me quedaba muy ancho Entonces decidí cortarlo Pero claro Se cortaba el bolsillo también así Y lo guardo de la misma forma Que el jean Pero este Lo voy a poner en este estante Que es el del pijamas Este es un joggito Que les mostré En el haul anterior De venida de Llaneda Y me lo guardo Porque es muy cómodo Lo mismo que este Este lo hice yo Así que también me lo guardo Obviamente Los jogs no los doblo Porque Que sé yo Entran así perfecto Este también me gusta mucho Es un short Que parece una pollera Pero es un short Y creo que estamos con los shorts Ah no, perdón Acá hay uno más Este es un short pollera Una pollera Pantalón Que este lo amo Lo amo mucho Con el diseño Toda la estampa Me parece precioso No es muy de los colores Que elegiría yo Hoy en día Pero Está aceptable Después vamos por acá Con este jean Que este jean No, no lo tiro por nada Lo único malo Es que acá Acá se ve que lo levanté Muy fuerte Y tiré De la tirita A esta Así que lección aprendida Nunca a tirar de las tiritas Este también Me lo quedo Este pantalón De acá Es negro Es de Normandie Lo único malo Es que no tiene bolsillos adelante Es un poco tiro bajo O sea No lo podría usar Con un topsito Por ejemplo Esta remera de acá No la voy a usar nunca más Así que La voy a donar Esta remera La usé poco y nada Yo no uso ya negro Así que también La voy a donar Esta remera Como que no la uso mucho Pero me sigue gustando No sé describirlo Ya no me van las rayas Horizontales Ni verticales Ni ningún tipo de raya Me parece que la voy a donar Este suetercito Es muy lindo Me habrán visto seguro con él Así que Lo voy a guardar Me sorprende que todavía No encontré El coso para pollera Pero va a aparecer En algún lugar Tiene que estar Después hice este suetercito De ver Que me queda grande Pero ni idea Me parece copado El estampado Así Las formas geométricas Pero todavía Lo voy a guardar Esta remerita acá De Molise Está muy linda La usé un par de veces Así que la voy a guardar Esta remera también De Normandie Esta la voy a guardar Obvio Me encanta Igual está muy abrigado O sea Me da calor ya Solo pensar en esa prenda No sé Mi camperita negra La polar Esta es mágica O sea Reabrigada Esta no la regalo Ni en pedo Aunque sea color negro No sé A mí me encanta Me es reabrigada Y me salvó De muchos fríos Este año Después tenemos Por acá Esta también Me la voy a guardar Por las dudas Porque siempre está lindo Tener una remera negra Que tiene algunos detallecitos Así Ay por fin me puedo sentar Hay bastante más lugar ahora ¿Qué tenemos por acá? Esta es una remera blanca De Molise Manga larga Simple Tiene un detallecito En una de las mangas Así que esta me la guardo Después esto de acá ¿Qué es? Ah ya sé Esta de mi abuela Está un poco sucio Pero me da cosa donarlo Es como un lindo recuerdo de ella Después tenemos Esta remerita Que me habrán visto Infinidad de veces usarla Ya se habrán cansado De esta remerita Pero no No la voy a tirar Y acá estoy sectorizando Más o menos El tema remeras Para ver cuál Guardo en dónde Después tenemos Esta de acá Está al revés Tira no Estaba al revés Es una musculosa Simple Negra Tiene un detallecito Atrás Antes era más grande Pero después se me achicó Con un lavado Y bueno Quedó un poquito justita Pero me entra todavía Esta musculosa Que la usé ayer No me gusta tanto La ropa gris Pero yo sé Que tengo un montón De prendas grises Pero estoy tratando De innovar un poquito En mí Y un poquito De ir consiguiendo Prendas de otros colores Esta es muy cómoda Para esos días Que hace La temperatura normal Pero ni muy frío Ni muy cálido Así que me pongo de eso Lo mismo con esta No sé qué hacer Me parece que la voy a donar Esta porque no me veo usándola La usé hace poquito Pero igual no me veo usándola Esta obviamente Que la voy a usar Porque todavía Ni la estrené Así que La tengo que estrenar La vieron en el último Houl de Avellaneda También tenemos Esta de acá Esta me encanta Es sabotonada Obvio que me la quedo Y después hay algunas remeras No, no está sucia No sé Debe estar arrugada Porque capaz me la puse Una vez Y decidí ponerme otra Y después bueno Quedó así arrugada Sucia Pero no está sucia Estas son las básicas Básicas Así que estas Me las guardo Obviamente Lo mismo que esta Y esta Esta Ah, una remera de Taylor Pero creo que está Para limpiar Ah, mirá Acá está el saquito Amarillo Este me lo guardo Obviamente Es muy lindo Esta remerita Aquí conseguí Una vena de Avellaneda Por acá tenemos Una remera Un topsito Muy cortito Pero tiene mangas No sé No sé explicarlo No sé si quedármelo Creo que sí Vamos a esperar Igual que el conjunto anterior Vamos a esperar así En el siguiente video No lo usé Esta remerita La hice yo No sé Está toda arrugada Pero bueno La quiero mucho Porque justamente La hice yo Así que la voy a guardar Por eso Pero está Está aquí No se entiende Cómo se dobla Así que Tiene un millón De botones En sí No terminás más De abotonarlos Esta remerita Creo que la voy a dar Por el tema De las rayas Esta remera Está como para venderla Pero la cosa Es que tiene Un agujerito Acá Que no sé Yo me la enganché Con una puerta Y después lo pinté Con esmalte transparente Y bueno Quedó así Pero no No está para venderlo Así que la voy a tener Que regalar Porque ya no me convence El gris Así que Gracias remedita Pasé muchas cosas Lindas con vos Ah Esta remera No me la pongo Desde que tuve La se ve Fue la remera Con la que La que fui al hospital Esa mañana Así que no sé Me la voy a guardar Pero no sé Todavía no me animo A ponérmela Después Esta acá Esta está linda No sé Debería usarla Capaz más allá Lo que pasa es que No tiene las mangas Muy largas Voy a ver si puedo hacer Lo con las mangas Bueno voy a guardar Este es un jogging Gris Yo sé que dije Que no me gustaba el gris Pero lo conseguí este año Me parece súper cómodo Súper abrigadito Calentito Así que esto me lo guardo Pero para guardar Más frío Porque ahora ni a palos Me lo pongo Lo mismo que este O sea No 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 ¿Qué tiene acá esto? Ah de cuando hice La La Remera Este tengo que limpiar Esta remerita No sé si donarla Me parece que sí Esto está sucio Esta es otra básica Que también la guardo acá Básica pero No sé No sé si huele mal Pero está arrugada Y no huele tan bien Acá hay una gomita de pelo Que no sé cómo Apareció acá Porque hace mil años Que lo uso Así que Ah esta es la ropa toráxica De mi perra Huele bien ¿no? Sí Sus remeritas Su disfraz Qué tierna Y obviamente que la guardo Conjunto a mi ropa Porque es mi hija Estas que se las regaló Su primer cam Se las regaló Guau Ropa para mascotas Vayan a seguirlos en Instagram Porque tienen cosas muy lindas Siento que esta parte Me da mucho calor Acá tenemos un suete Ah Hace mucho calor Para mirar esto Acá tenemos otro sueter blanco Que no voy a dar ningún sueter Porque los re valoro Y no hay chance De que los de Yo amo la ropa de invierno Porque amo el invierno Así que de esto No se va nada Este es el buzo de Taylor No O sí Sí Es el buzo de Taylor Este lo hizo remeras Knock Knock Penny Vayan a seguirlos Que son muy genios Y No Tiene un olor feo Yo vengo coleccionando Bolsas De todas las marcas Uy De todas las marcas Había así por haber Y voy a guardar Algunas de estas cosas En bolsas Por ejemplo Voy a guardar Toda esta ropa De invierno Acá Así es más fácil Organizar el armario Después No se desordena tan fácil Si lograra meterlas No más Y así solucioné Unas cuatro prendas Y lo mismo Voy a hacer ahora Con este bucito De morise Este me encanta Porque es tan lindo Es rosita Obvio Mi color favorito Es este Tiene unos voladitos Acá en la manga Es muy lindo Este suéter de acá Es blanquito Es muy lindo Y obviamente No lo voy a dar Este de acá Lo hice yo Este debería limpiar Pero bueno Lo hice yo Punto vale Talleres online Que es una genia Realmente Con ella hago todos Mis talleres de costura Vayan a seguirla Y acá tenemos Un suéter también Pero me parece Que también Lo voy a tener que lavar Después tenemos Este suéter de acá Es muy lindo Es rosita Y obviamente Me lo quedo También este Que no sé Qué color es este Pero está muy bueno Entro Ah me olvidaba de este Ah este lo puedo guardar Con el Polar Con la camperita Polar Bueno yo le digo Polar real Peluchita Y como ambos son negros Los vamos a guardar En una También una bolsa negra Todavía queda todo Este desastre Y todos los zapatos Vamos por acá Esta es una camperita Que no la usé Este año Pero está muy práctica O sea para tener Este año No estuve saliendo Mucho en la calle Realmente Y es para usar En media estación Más o menos Pero el año que viene Prometo salir más Así que la voy a usar Después esta acá Es una clásica Camperita de jean Me la quedo Este es un blazer Con este estampado Así de este estilo Es muy lindo Lo compré En una tienda De ropa usada Este era de mi hermana Es una campera Bien linda Abriradita Bueno llegamos A la parte De los pijamas Primero la bata Esta obviamente Me la guardo Mi épica La bata Bueno a ver Remeras de pijama Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta 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 Que va con este En conjunto con este También los guardo así Después esta es la remera De Taylor Que cada tanto La uso de pijama Si no tengo más Nada que ponerme Disculpenme si hay Swifties mirando esto Esta tenía Esta remera En combinación Que tiene un cafecito Que dice Good morning Un boxer De pantaloncito Y vamos a guardar Todo esto Este de acá Es un pantalón Negro largo Y este de acá Es un jogging De adidas Así que también Los voy a poner Por acá Ya no doy más Arriba pongo Todo lo que es El abrigo Bien arriba Este igual Ya lo había puesto En una bolsa De estas Hace un tiempito Y tiene todas Las bufandas Los gorros Las orejeras Todo eso Va acá Y esperen Que acá Hay unos guantes Todo esto Va acá Y de acá Va arriba Ah no Ven Esperen Un segundito En la parte de arriba También guardo Esta de acá Que esto es Un vestido De fiesta Si Está re truchamente En una bolsa verde Pero no sé Si guardarlo así Y este de acá Es un vestido Que no se lo voy a mostrar Pero espero Usarlo algún día No sé cuándo La verdad No tengo muchas fiestas Y lo voy a guardar En esta bolsita De Deca Para que no se arruine Y quiero mostrarles Mi prenda más preciada El conjunto Que usé Para conocer A Taylor Swift Este es el conjunto Acá está la bandera Que llevamos Y ahora sí Voy a guardar Los abrigos Y mi bata Que la voy a guardar En esta bolsita De acá Que es rosa Como mi bata Así que queda todo Embolsado No de más Por acá Tengo un jean ¿Está limpio? Sí Voy a doblar Y guardar El guardero jeans Y che Todavía me apareció Esa percha rara Que yo tenía ¿Qué onda? ¿Qué pasó con ello? Ni idea Dónde fue a parar Este jean De acá Me parece que lo voy a donar Es el jean Que les mostré Cómo hacer esto De despelechar O algo así No sé cómo se dice Pero ya no me cierra No me cierra bien O sea no me cierra nada bien Y lo voy a donar Después acá Me quedan estas calzas Que las voy a guardar Porque siempre vienen mal Siempre vienen bien Las calzas Estoy re mal ya ¿Y mi jean? Ah bueno Está en la pieza de al lado Ahora me voy a guardar esto Que es una bufanda Pero ahora ya lo guardé Ay no hay más Este también podría guardarlo ahora Este me encanta Para usar en esta época Que hace calorcito Pero pasa la mañana Hace más fresco Entonces me pongo Bueno después está Esta capucha de acá Que me pertenece a una campera Que tengo en el otro armario Así que después se la guardo A ver los zapatos Yo me los guardo todos los zapatos Porque no Creo que no voy a tirar ninguno Pero vamos a ordenarlos Vamos a empezar primero Con las botas altas Que de verdad Voy a usarlas en verano Pero estas las amo obviamente Ah acá está la percha Esta que yo decía Esta ven Después colgo entonces Las colleras Mis zapatos de obra Los voy a dejar Bien lejos acá También tengo mis tacos Mis únicos tacos Están en una bolsa guardados Son así en realidad Pero por las dudas Los dejo en la bolsa Porque son de gamusa O algo así Y estos van a ir Acá también Ya pues Encima de los zapatos de obra Total nunca los voy a usar Voy a poner esta caja acá Para guardar algún zapato Y adentro Porque acá hay que ver Cuáles zapatos dejo adelante Y cuáles atrás O sea los que deje adelante Van a ser los que más use ahora En verano Y los que deje atrás Van a ser los borsegos Más que nada Así que primero Dejo atrás estos borsegos Voy a guardar en esta caja Estos de acá Estos de acá Los voy a poner Estos zapatos Son tan hermosos O sea los amo Los voy a poner acá encima Y estos voy a ver Cómo los guardo Podría poner uno encima Y el otro no A ver Si giro Esto Estoy haciendo aquí Ahí está genial No me importa Si no queda muy estético Pero bueno Después Los zapatitos Que me gustaría tener adelante Son estos Estos Porque estos en realidad No los uso nunca Absolutamente nunca Ni sé para qué los compré Y acá adelante Me gustaría dejar estos Estos Bueno en realidad Estos acá Porque son los que más uso Ahora en el verano Estos no los uso nunca Pero Ni idea Bien no viene mal Tener unas chatitas Estos también Unas zapas Estos podría meterlos más atrás No sé Ahí ven Ay los zapatos de lluvia Botas de lluvia Me parece que los voy a poner Justo encima De los zapatos de obra Que no joda Acá tengo un tema Con las pantuflitas Que tengo dos pares Y son bastante parecidas Las dos Encima tienen lunares No sé ni idea Después mis zapatillas deportivas Voy a poner así Ni idea si esto va a aguantar Mucho tiempo así Esperemos Ojalá Tengo también este calzado Que es muy plano Realmente Es muy plano Ah y también tengo Estas chancletas Acolchonadas Ay que quilombo Y creo que terminé Si? Terminé? Si? Wow No mentira Me olvidé de guardar Todavía estas cosas Estas joyeras acá Esperen que lo hago En dos segundos eso Me gusta mucho Como quedó No es que daría mucho Entre el invierno Y el verano O sea Es lo mismo Dejar ahí los suéteres Pero a la vista En invierno Y bueno Acá todas las remeras Pantalones Pijamas Y ahí todas las cosas Que cuelgan Así que si te gustó Este video No olvides suscribirte A mi canal Dejarme un like Comentarme Que te pareció Este video Si fue muy largo La verdad No se cuanto va a durar Pero presiento Que mucho Yo no doy más O sea Que tengo en el pelo Horrible Ya fue No te olvides De pasar por mi canal Para ver más videos Y eso es todo Que alivio Al fin está ordenado Muchas gracias Por mirarte acá Y nos vemos En el próximo video Chau Chau